¡Gracias! Y el doctor Juan Carlos Correra, que nos van a hablar sobre los diferentes tips que han implementado para retornar a la práctica oftalmológica en esta nueva era del COVID. Ya el miércoles pasado, el doctor Fernando Munayco nos hizo una magnífica presentación basada en la evidencia sobre qué es el COVID-19. ¿Cuáles son las características de este virus conocido como el SARS-CoV-2? ¿Qué produce el síndrome respiratorio agudo, severo, entre otros problemas? Él nos habló muy bien del tamaño, de su similitud con otros virus, cómo es el modo de transmisión a través de pequeñas gotas y a realización. Nos habló también de la importancia de la proteína en su cubierta, su afinidad por los receptores de la reina anti-argentina, especialmente de los receptores AC-2, de las membranas celulares, de los diferentes tejidos, como en los pulmones y el globo ocular, entre muchos otros. Nos habló de cómo penetran las células, cómo se replica el germen, cómo causa daño, cómo afecta al globo ocular en forma directa o secundariamente a través de la vía hematógena, y su mecanismo de defensa, como el privilegio inmunológico y componentes de la lágrima, entre otros. ¿Qué tejidos oculares presentan mayor cantidad de estos receptores y qué patologías producen? Muy interesante también fue el comentario del por qué se podrían producir alteraciones retinales con el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina al usarlas a dosis mucho mayores de las que estamos acostumbrados a utilizarla, sobre todo para el tratamiento de las enfermedades reumatológicas. También nos mostró, al determinar cómo se transmite, cuáles pueden ser las medidas de protección útiles para evitar su propagación, de acuerdo a la exposición que tengamos, tanto en la consulta como en el quirófano. Existen factores de riesgo para la morbi-mortalidad. La edad per se constituye un factor de riesgo, sobre todo en mayores de 60 años. La obesidad, sobre todo en el Perú, ha sido reconocida como un factor importante cuando se presenta un índice de masa corporal mayor de 40. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las enfermedades respiratorias también son factores de riesgo para la mortalidad. También se ha demostrado que las embarazadas, a partir de las 30 semanas, también tienen un factor de riesgo. Pero debemos de hacer hincapié en que no se han visto malformaciones congénitas, a diferencia del virus del Zika. Lo primero que hay que reconocer es que es una enfermedad asintomática o levemente asintomática, en la mayoría de los casos, pudiéndose iniciar con un dolor de garganta, fiebre, malestar general, tos, escasa rinorrea, y eso es muy importante, casi no es rinorrea. Algunos presentan pérdida del olfato o del gusto, que suele ser en forma temporal e incluso con síntomas oculares como picazón, ojo rojo, lagrimeo, secreción o sensación de cuerpo extraño. Esto se ha demostrado que puede ser en el 6.6% de los casos, como lo describe el Dr. Yun Yun y colaboradores, publicado online por la revista Oscar Mology el 21 de abril de este año. Es importante reconocer que la enfermedad puede ser contagiosa por tres semanas. Las pruebas que usamos para la detección del virus son la prueba molecular, que va a detectar la presencia del RNA viral, y las pruebas serológicas, que van a detectar las inmunoglobulinas, denominadas pruebas rápidas. Es importante reconocer que las pruebas no son infalibles. La PCR puede tener una sensibilidad del 70 al 80% en la primera semana y decae progresivamente hasta la tercera semana. Las pruebas rápidas detectan los anticuerpos que al principio de la enfermedad no son medibles. La inmunoglobulina M se eleva al iniciar la segunda semana y suele estar presente hasta la segunda o tercera semana. La inmunoglobulina G comienza a detectarse al final de la segunda semana y es la que permanece en el tiempo como el sello de haber tenido la enfermedad. Por todo esto, los sospechosos o positivos deben permanecer aislados por lo menos dos semanas para evitar contagiar y diseminar la enfermedad. Ahora sí, quiero compartir con ustedes unos cuadros sobre la sala seducional del COVID-19 en el Perú. Me esperan, a ver con Manuelito, vamos a salir de aquí un ratito. Voy a poner fin de presentación, voy a entrar con otra presentación, Manuel, con otra computadora. Es el problema de la inteligencia. Ok, vamos a entrar, un minuto. Vamos a entrar. Lástima que he tenido problemas, mi perdón es... Ustedes pueden ver en este caso, vamos a aportar un puntero. Miren ustedes, fíjense. La libertad, el índice de responsabilidad, 9.13%, seguido por la malleta, 7.42%. Ica, con 7.32%. Antas, 7.29%. Y la región de Lima, 4.14% de mentalidad. En este otro cuadro, podemos ver las hospitalizaciones según el prestador de salud. La gran mayoría hospitalizados en el INSA y de salud, ¿no? Y en el sector privado, 1.407 pacientes. 460 en los hospitales de las Fuerzas Armadas. En este otro, vemos la cantidad de camas UCI con que tenemos, con que contamos. Son 1.500, pero solamente al premio de ayer había una disponibilidad de 135 camas. Vean ustedes, en el INSA, prácticamente colapsados. Los hospitales o las clínicas privadas también. Las Fuerzas Armadas también. Es salud, con muy pocas camas. Restantes, UCI, y solamente los gobiernos regionales tienen aproximadamente un grupo de 71 camas disponibles. En esta otra, podemos ver los fallecidos según el sexo y el grupo de edad. Fíjense ustedes, la mortalidad aumenta dramáticamente a partir de la quinta década de la vida, haciendo su hijo en la sexta década de la vida. Y también la gran diferencia que existe entre los varones y las damas. Este es un mapa del día de hoy. Más de 15 millones de casos. ¿No? Con 633.397 muertos. Vean ustedes, Estados Unidos y Brasil comandan, digamos, esta situación. Hay mucho, mucho apuntamiento. Víctor, se está compartiendo, doctor, desde su laptop. Apaga su iPad o salga de la reunión, desde el iPad. Déjame, déjame ver un ratito entonces. Vamos, ya estamos a terminar. Qué pena. Y aquí, bueno, un mapa, otro mapa, sobre las muertes en la piscina, comandando la tabla de pobrecinos, está Brasil, con 84.000 muertos, más de 2.285.000 casos positivos. Continúa México con casi 42.000 muertos, ¿no? Y más de 370.000 infectados del Perú, con 17.654 fallecidos. Aunque el día de hoy escuché al doctor Eduardo Corcurso, quien mencionaba que este número podría ser doblado muy fácilmente. Aquí, la cantidad de infectados, 371.096, hemos superado a México, y estamos en la segunda temporada. Después continúa Chile con 8.800 casos aproximadamente, y después Colombia con 7.781. Bueno, esa es la presentación. Vamos a continuar con Angélica, ¿sí? Antes de continuar contigo, déjame salir de la otra charla, ¿sí? Sí, claro, gracias. 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 ¿Tu micro, Dino? ¿No se escucha? Ya estamos, ahora sí. Ok, ahora sí vamos a compartir la imagen, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, aquí tenemos a María Angélica Rivas, que nos va a comentar sobre las normativas vigentes. Bueno, ahora sí, María Angélica ha hecho una maestría en gerencias de servicios de salud de la Universidad de San, ha hecho pasantía en Cornia en el Instituto de Visado de la Universidad Federal de Sao Paulo, diplomado en pequeñas y medianas empresas en Util, diplomado en gerencia de clínicas y hospitales del Perú, pelo en estrabismo en el Instituto de Visado, pasantía en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto Nacional de Salud del Niño, máster en oftalmología de la Universidad de Santa en Argentina, especialista en oftalmología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y bachiller en Medicina de la Universidad. También Cayetano Heredia. En cuanto a su experiencia laboral, ella trabaja con el Ministerio de Salud, en el equipo técnico del MINSA, en Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular, y prevención de la ceguera. También en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, habiendo sido jefe de servicio de oftalmología de junio del 2014 a diciembre del 2000. No veo acá. ¿2000? 17. 17. Y trabaja en la clínica internacional y es médico oftalmólogo pediatra, dando atenciones clínicas quirúrgicas desde agosto del 2008 hasta la actualidad. Y fue jefe de servicio de la unidad de oftalmología pediátrica de estradismo entre junio del 2006 hasta el 2014. Muy bien, así las cosas. Entonces, Angélica, te dejamos con los micros, por favor, para que des tu plática. Muchas gracias, Dino, por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado para poder compartir lo que se está haciendo en el Ministerio con relación a gestión y a normativas actuales. No sé si me podrían permitir compartir pantalla. Puedo compartir desde acá, ¿no? Sí, sí. ¿Se está viendo mi compartición? Sí, perfecto. Ok. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es con relación a normativa sanitaria, en relación a oftalmología. Eso es lo que me solicitaron, poder apoyar a la sociedad para informar a todos los colegas sobre qué es lo que se está elaborando con relación a normativas. Últimamente, cuando comenzó la pandemia, es para hacerles un rememories de más o menos cómo se fue enfocando este tema. Inició la pandemia, se decretó el estado de emergencia el 16 de marzo, y a partir de la fecha, el equipo técnico de salud ocular inició actividades para desarrollar una directiva sanitaria con miras a que esta directiva abarque el periodo de cuarentena inicialmente. Esta directiva llevó elaborándose como un mes y medio y durante temas de gestión, aprobación, que el documento subía, bajaba, le daban el pase, demoró bastante, y recién es la directiva que ha sido publicada el 16 de julio de este año. Esta directiva es la base, la 498, es la base de la atención que debemos nosotros enmarcar en lo que se refiere a la etapa de la cuarentena. También se hace una denominación sobre lo que es la emergencia sanitaria, porque recordad, la emergencia sanitaria tenemos hasta septiembre, pero la cuarentena ha sido establecida hasta el 30 de junio. Entonces, esta directiva que es la directiva sanitaria 110 que comprende la resolución ministerial 498, que es la directiva sanitaria para el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades no transmisibles en el contexto de la pandemia por COVID, no solamente es de oftalmología, porque inicialmente abarcó todo lo que son temas de enfermedades no transmisibles. Acá podemos ver, por ejemplo, que si revisan esta directiva un poco más profundamente van a ver que hay temas de errores innatos de metabolismo, que hay también temas de metales pesados, hay temas de diabetes, hipertensión, también temas con relación a diálisis peritoneal, etcétera. Pero lo que les quiero llamar la atención sobre todo es que esta es algo referencial para las cipres privadas. Ya les voy a mencionar por qué es esto tan importante. Esto enmarca mucho y es muy radical en lo que se refiere al Ministerio de Salud, a todas las cipres del Ministerio de Salud, a las direzas, las diris, las jerezas, etcétera. Pero cuando hablamos de la parte privada se denomina más como algo referencial. Es decir, se pueden tomar, realizar ciertos ciertos cambios según conveniencia por la institución. Esta directiva enmarca que durante el periodo de cuarentena las emergencias que podían ocasionar una pérdida inminente de la visión de forma irreversible deberían ser tratadas. Dentro de ella tenemos los glaucomas, los glaucomas agudos, los desprendimientos de retina, la retinopatía de la prematuridad, tanto en adultos como en niños, la retinopatía diabética, trauma ocular y esta de acá es un glaucoma agudo y por lo tanto es que se pedía que se tuviera en consideración ello. En esta directiva por ejemplo se difiere el hecho de realizar todo lo que son actividades que no van a comprometer la visión de forma aguda e irreversible con la finalidad de tratar de disminuir el contacto y proteger a los médicos, al personal de salud que labora en el área de salud ocular y obviamente también a nuestros pacientes. El tamizaje de ROP en esta etapa, recordar que el ROP es una urgencia oftalmológica y por eso se determinó que el ROP debería estar incluido dentro de este seguimiento. Al final les voy a mostrar la tabla sobre la cual nos pasamos que fue directamente sobre la literatura encontrada en Estados Unidos, en España, en México, en varios países que se hizo una revisión y se compartió esta directiva con el INO, con la Sociedad Perón de Optalmología para poder ajustar algunos temas con relación a las actividades porque siempre el Ministerio de Salud piensa que debemos trabajar en conjunto como equipo. Otro de los temas importantes que seguramente se comentaron en una oportunidad si mal no recuerdo el doctor Mario de la Torre hizo una votación sobre lo que son actividades que podemos realizar y si es permisible o no realizar teleconsultas, telemonitoreos o teleorientaciones. Existen vacíos legales en la parte privada a diferencia de estas normativas por ejemplo la norma técnica de salud del 067 que fue elaborada más o menos en el 2010 en el 2008 pero publicada en el 2010 esta norma técnica establece ya la teleconsulta como una actividad que puede desarrollarse pero la establecían entre dos y tres dos instituciones prestadoras de salud cuando una consultaba y la otra era interconsultante. Cuando nos dirigimos específicamente a lo que es teleconsulta como médicos eso es diferente. Como médicos solos y una IPRES que nos respalde ahí hay que tener cuidado porque hay vacíos legales. ¿Puedo hacer teleconsulta desde casa? Sí. Mi IPRES está registrada para hacer esta actividad sí puedo. Para eso hay ciertos requisitos obviamente. Tenemos que tener consentimientos informados de atención y de datos personales garantía de privacidad de información historia clínica recetas que pueden hacerse llegar al paciente inclusive la entrega de los medicamentos está ya estipulada dentro de esta normativa. Se han hecho otras normativas después de ello donde ya se incluyen otro tipo de actividades como son el telemonitoreo y teleorientación pero están más orientadas a lo que era COVID en ese momento porque las normativas que aparecieron a partir de marzo de este año fueron más orientadas inicialmente al tema de salvaguardar la salud de los pacientes que desarrollaban COVID y por eso es que se manejó como si fueran prácticamente todas las instituciones IPRES MINSA y la orientación hacia la atención MINSA de salud y fuerzas armadas. La directiva elaborada en abril se desarrolló como les comentaba en todo el pico de la pandemia. La orientación mayor como les comento nuevamente y les resalto era instituciones públicas. Para ello los servicios de emergencia deberían atender estas patologías como prioridad. Lo que llamamos glaucoma U desprendimiento de retina que ya les mencioné es decir toda patología que puede causar un riesgo inminente de ceguera y las intervenciones quirúrgicas de emergencia eran las que exclusivamente deberían desarrollarse al igual que la retinopatía y la prematuridad para evitar la ceguera irreversible donde esta etapa era tan difícil para todos. En ese momento nadie pensaba que la cuarentena iba a postergarse tanto tiempo hasta el 30 de junio y tampoco pensábamos que se iba a establecer nuevamente la emergencia sanitaria hasta septiembre. Es por esa razón que se enmarcó de esta manera. Pero para tratar de nosotros salvaguardar no solamente el tema de seguridad nacional sino las labores la seguridad de los médicos se llevaron se están desarrollando otras directivas más. Esta directiva enmarca lo que es aislamiento social total o parcial que no debería realizarse las atenciones presenciales relacionadas a patologías de salud ocular en el primer nivel de atención. ¿Por qué menciono esto? Cuando hablamos del primer nivel de atención estamos hablando en muchas ocasiones de consultorios privados que tienen nivel 1 porque son solamente consultorios o máximo y llegan a nivel 2 y que tienen algún grado mayor de complejidad. Una que otra institución privada llega a nivel 3 pero la mayoría están en nivel 1 pero esto recalgo fue más enmarcado a lo que era la parte de salud pública del PPR por ejemplo de los programas presupuestales donde se desarrollan actividades de tamizaje diagnóstico y tratamiento y en los niveles 1 básicamente el tamizaje y la detección de patologías como catarata glaucoma como errores refractivos etcétera entonces eso se planteó para que sea iniciado después de la emergencia sanitaria con la finalidad de salvaguardar la salud tanto del personal de salud recalco como de los pacientes para que no haya una aglomeración este grupo de primer nivel realizaba muchas campañas en este momento no es la oportunidad adecuada como para realizar nuevamente campañas es por eso que se estableció en esta normativa de esta manera acá podemos tener una tabla que probablemente muchos ya han revisado en Estados Unidos en la sociedad en la Academia Americana de Ophthalmología con relación al tipo de patologías que podían intervenirse quirúrgicamente como prioridad se intentó hacer un símil y un miss entre lo que se encontraba como literatura española americana y tratar de intentar llevar a un consenso por el momento mientras se desarrollaba esta etapa de cuarentena se hicieron algunos cambios se aceptaron algunas sugerencias la mayor parte de ellas porque sabíamos que íbamos a desarrollar otra directiva más que estaba en camino después de la cuarentena y estas son las otras dos directivas que se están desarrollando en este momento que es la directiva sanitaria de continuidad de la atención oftalmológica en el contexto de la pandemia COVID en esta directiva ya estamos hablando de refracciones estamos hablando de la parte óptica estamos hablando de consultorios oftalmológicos estamos hablando de cirugías de otro tipo que ya no sean exclusivamente emergencia entonces ya se hace un detalle un poco más específico de cómo vamos a ir trabajando y se se pide colaboración de la sociedad peronautomología el INO el IRO y la sociedad de tecnólogos médicos que también participan como nosotros trabajando en las actividades de consulta externa apoyando en los exámenes auxiliares o exámenes diagnósticos de la especialidad con relación a los vacíos legales que se tuvieron en la atención de telemedicina de teleconsulta para los médicos por ejemplo un médico que atendió o tiene su consultorio privado o ha trabajado en alguna clínica pero que por edad ya no puede seguir laborando y se encuentra con un vacío legal porque no trabaja para la clínica y recibe atención o realiza atenciones de telemedicina vía virtual sin el amparo de una IPRES que está inscrita en RENIPRES bien eso se hizo se realizó una acotación para que esa observación sea levantada por parte de DICTEL que es la Dirección General de Telemedicina y Telecomunicaciones con la finalidad de que los médicos que están en esa situación y en general todos los médicos que trabajan en consulta también privada estén protegidos por una normativa y una directiva que les permita laborar sin problemas médico-legales bueno recordarles nuevamente que toda la finalidad de estas directivas es tratar de proteger tanto a los médicos como al personal de salud acá no se puede ver muy claramente está bastante pixelada la foto lamentablemente pero podemos observar por ejemplo que ya estos protectores en las lámparas de hendidura ya se están utilizando se está incluyendo dentro de el PPR el perdón está revirtiendo se está incluyendo dentro de los kits de PPR para que los hospitales puedan requerir por ejemplo para la atención de prematuros esas cajas de evaluación que se utilizan o de intubación que son muy similares que puedan pedir estas placas de metacrilato para poder protegerse hay que recordar que en esta ocasión el doctor Lee fue el que tuvo el médico el primer oftalmólogo que falleció por COVID tratando de informar a todos y esta patología el COVID-19 es una enfermedad como todos sabemos nueva y que realmente nos está llevando a desarrollar cosas nuevas y a pensar de formas diferentes para tratar de proteger a la población y protegernos tanto a nosotros mismos como a los colegas muchas gracias muchas gracias Angélica tu presentación ha sido magnífica nos está orientando desde el punto de vista digamos de las normas que se están dando y seguramente las normas que tenemos en la actualidad están siendo renovadas van a ser renovadas van a ser revisadas para poder para poder volver a intentar regresar a una normalidad en estas épocas difíciles muchas gracias Angélica y ahora vamos a continuar con el doctor Gustavo Avilés Calderón Gustavo es un gran amigo es una gran persona él es subespecialista en glaucoma es asistente de la unidad de glaucoma del hospital Guillermo Almenara director médico de glaucoma salud es miembro del consejo directivo de la sociedad peruana de oftalmología secretario de actividades científicas labor que está realizando magistralmente muchas gracias Gustavo por tu presentación y adelante con tu plática muy agradecido doctor merecida tan buena presentación siempre agradezco a usted bien comparto pantalla doctor Angélica puede salir de la ya estoy ¿se ve mi pantalla? sí se ve ok ok bueno agradezco la invitación a participar de esta esta reunión un poco la idea es mostrar cómo es el hecho de haber retornado a las labores o para los que aún no lo han hecho tengan una idea de qué es cuáles son las medidas que hemos ido tomando en diferentes centros de trabajo en principio estar ajustados a la norma como bien nos ha mencionado la doctora Rivas Angélica y dentro de eso recordarnos de que al reiniciar labores debemos de tener un file en el centro con una ficha de retorno al trabajo de cada uno de nuestros trabajadores no pensando en pacientes sino en nuestros trabajadores y esto es una declaración jurada que debe estar firmada por cada uno de nuestros colaboradores y tenerla en un file otro de los de los documentos que debemos de tener es un registro de la temperatura no solamente de los pacientes sino un registro de todos nuestros colaboradores tanto al ingreso como al al salir del centro gustavo gustavo se fue la señal gustavo no te escuchamos gustavo parece que su señal está inestable y a veces sucede sucede eso a ver ¿me escuchan? ahora sí no sé en qué parte me quedé bueno solamente mencionaba al principio debemos recordar que hay normativas que tenemos que cumplir a uno de nuestros colaboradores al regresar o al reintegrarse al trabajo donde están consignadas todos estos datos que están en la web están en la web todos los los anexos que se mencionan acá tanto de la declaración jurada de ingreso como del registro de temperatura al ingreso y a la salida de cada uno de nuestros colaboradores pero quizás una de las partes más nuevas que hemos tenido que todos ver que instalar es la parte de un triaje virtual la reserva de las citas como tal cual lo venimos haciendo central telefónica y todo lo que son redes sociales correo electrónico web whatsapp etc pero lo novedoso es esta parte de acá ¿me escuchan verdad? sí correcto ok una vez que el paciente ha generado la solicitud de su cita no la confirmamos de inmediato sino les decimos que nos vamos a comunicar con ellos para confirmar la cita y en esa actividad lo que se hace es una encuesta por teléfono o vía electrónica si el paciente en un momento no dispone del tiempo pero son unas hojas unas preguntas perdón muy muy concretas y respuestas muy concretas dependiendo de esto tenemos tres alternativas el personal que hace la encuesta les confirma la cita con fecha y hora con todas las salvedades de que no se junten los pacientes si encontrara que esta es un paciente que está pasando por una etapa ya de la desintomatología o esto o tratamiento se le trata de dar una fecha más adelante de tal que pase el periodo de los 14 días y lo exceda si tiene algún compromiso mucho mayor y si en caso hay sintomatología que sugiere la enfermedad se le sugiere al paciente que vaya a ver un especialista y no se le entrega no se le da la cita en este punto siempre tratamos de que en el caso que el paciente tenga alguna poca aceptación a que no se le dé la cita o se le dé la cita más adelante se trata de que ya en ese en esa situación o en ese escenario el médico del paciente tome contacto directo con él para tratar de conservar la fidelidad del paciente al centro y tratar de establecer una comunicación mucho más personalizada porque por alguna razón estamos negando la cita si es que hubiera sintomatología que pone en riesgo al personal de la institución como a los que acudan a ella este es el checklist en el cual se hacen preguntas generales relacionadas a la sintomatología de COVID preguntas específicas de oftalmología y preguntas si es que ha tenido una relación estrecha con alguien que haya estado con la enfermedad durante los últimos 14 días la cuarta pregunta es específicamente si ha tenido la enfermedad y si ha tenido la enfermedad hay tres preguntas adicionales que son cuándo se le dio el alta si ha cumplido el tratamiento por los 14 días y si tiene algún documento que esto demuestre entonces esto es lo que va a definir que uno responda con una de estas tres alternativas en el triaje electrónico quizás esto sea una de las cosas novedosas pero importante porque así uno puede detectar a los pacientes que a veces viene el paciente y la familiar que lo trae ha estado con la enfermedad y ha pasado entonces esto nos ha permitido detectar y no aceptar entre comillas la cita a un paciente al centro si es que se le da la cita hay dos situaciones adicionales que estamos haciendo le hacemos saber unas recomendaciones para el paciente y el familiar que viene antes de salir de casa o consideraciones que debe tener antes de salir de casa y alguna información de qué medidas de bioseguridad va a encontrar cuando él llegue a la clínica para que el paciente no tenga sorpresa porque todo esto es nuevo para todos dentro de las recomendaciones pues es que acude a la clínica si es una persona adulta independiente lo posible sola si son personas mayores o niños bueno acompañados pero de una sola persona que llegue a la hora exacta que se le indica y que se retira a la hora exacta para evitar coincidencias entre el paciente que ingrese y el paciente que sale que debe acudir con la mascarilla para poder ser admitido con el cabello recogido si es que es largo ahora se recomienda calzados cerrados no sandalias por todo lo que puede tener algún grado de contacto con soluciones que puedan salpicarle en el traslado hasta la institución limitar el uso de mochilas carteras canguros no le vamos a negar pero sí solicitarles que vengan con lo mínimo necesario evitar pañuelos o de tela sobre todo y sugerirles que la forma de cancelar los honorarios fuera en forma electrónica por transferencia bancaria y si es que no es así porque hay pacientes en mi caso que veo muchos pacientes mayores no quieren o no están acostumbrados a hacer transferencias quieren pagar en efectivo o en el lugar se les pide que por favor tengan la opción de pagar con tarjeta y si insisten que vayan que lleven el dinero en una bolsa transparente y exacto para que la secretaria pueda registrar esto esa es la información que se le da antes de salir es muy bueno hacerlo porque es muy diferente cuando un paciente llegue y uno le pida el dinero exacto o le pida que no ingrese con mochilas como antes venía con muchas cosas entonces ayuda mucho a poner orden ayuda mucho a saber que tiene que llegar a una hora exacta para no cruzarse con otro paciente y tratar de respetar su tiempo y retirarse en el momento que le corresponde para no cruzarse con el paciente que sigue y en cuanto a las medidas de bioseguridad que cada centro instala también nosotros le explicamos que llegado al Gustavo se fue la señal descansado para el ingreso a la clínica ¿no? otra consideración es que ¿se me escucha? ¿Hola? si hay un poco entrecortado ahora sí ahora sí otra de las cosas es que todo el personal se le ha pedido de que a partir de ahora sus funciones son las mismas pero pedimos más de ellas y que probablemente van a tener que realizar algunas actividades que antes no hacían o que entre comillas podrían no corresponderle de acuerdo a su cargo pero por ejemplo al tener un control de que tengamos pacientes que no se cruzan con otros tanto la enfermera como el personal en servicios generales como la misma secretaria saben que tienen que recibir al paciente seguir toda esta secuencia y una vez que ya ingresan habiéndole tomado la temperatura los invitamos a que de frente vayan al baño a lavarse las manos con agua y jabón y el personal en la clínica tiene la indicación de ellos prender la luz abrir la llave del caño y ellos digamos aplicarle el primer chorro del jabón líquido y luego recién lo dejan ahí para que el paciente no contamine nada absolutamente a pesar de que ya le hemos puesto alcohol en la puerta después de ello recién pasa se les da ropa gorros mandil y recién pasan a la recepción para luego tomar asiento en los sillones dispuestos para que ellos los ocupen respetando el distanciamiento social también se les pide que durante la consulta mantengan los brazos sobre las piernas y no estén digamos tocando el escritorio los brazos de la mesa lo que normalmente suelen hacer en lo posible en lo posible que lo tengan sobre las piernas no es posible cumplir esto al 100% pero ayuda mucho porque el paciente ya sabe que tiene que mantener un control de sus manos y evitar contaminaciones después de cada paciente el personal de servicios generales ingresa al consultorio y hace la limpieza de todas las superficies donde tienen contacto el paciente y sobre todo las manos del paciente y el médico se cambia solamente del mandil eso lo vamos a ver más adelante entonces el decirle al paciente las recomendaciones que debe tener antes de salir de casa hace que él se prepare desde el día que tomó la cita hasta el día que va a salir y el decirle todo lo que va a ocurrir cuando él llegue también es de mucha utilidad porque ya viene avisado y esto no sé si valga la pena pero más o menos es una recreación de lo que el paciente hace cuando o encuentra perdón cuando llega es el primer piluvio que vamos a también comentar algo sobre eso y otra de las cosas es todo el encharcamiento que hay de agua que vamos a compensar entonces ahí lo primero que se hace es alcohol gel en las manos para recién tomar la temperatura y si es que la temperatura es la no es un paciente que no tiene fiebre recién ingresa a la clínica y si tiene no ingresa esa es la parte que decíamos nosotros mantenemos un estricto o exceso o el control con los cubres calzados y que el paciente por ejemplo ya le han habido cercanos la secretaria enfermera y le ponen el primer chorro y luego dejan el frasco del jabón líquido aquí bueno en el video han visto que el paciente tocó la punta ese video lo hicieron hoy día así que es una recreación rápidamente se les provee el error descartable que ellos van a eliminar al terminar la consulta en una ahí se ve justo el tacho que está en la parte de afuera recién se acerca la secretaria y luego toma asiento hasta esperar su consulta aquí ven los asientos marcados que no pueden utilizar para conservar la estancia esa es una de las cosas que nos hizo dar cuenta en el camino que fuimos cambiando cuando salen del ascensor primero no habíamos puesto esto y solamente estaban estos cuadraditos que era uno que era el pediluvio hacer reinoxidables pensamos que era lo mejor y los colocamos que en el tiempo nos dábamos cuenta de que esto generaba que se todo muy complicada otra cosa mis pacientes son pacientes seniles entonces que normalmente llegan acompañados de brazos de un familiar y que pese acá una persona mayor era una cosa media complicada entonces mandamos a confesionar un pediluvio igualito de acero excitable mucho mucho más grande como este acá para que puedan pararse las dos personas juntas y luego teníamos solamente este y de igual forma esto empezaba de igual forma esto empezaba a tener se resbalaban los pacientes se movía esto y finalmente fuimos cambiando de tal forma que el que tiene el hipoclorito de sodio estos simplemente son para que se sequen un poco y acá otros de caucho con los cuales terminan de secarse para no hacer barro en todo el piso ¿no? porque el ascensor también lo terminaban haciendo un problema finalmente los pediluvios de la lejía oxida y terminan haciéndose hueco y chorrando todo los pediluvios de plástico se resbalan y finalmente los pediluvios de caucho son los que mejor nos van a ayudar seguir lo que se nos indica que el piso debe tener una limpieza con detergente luego pasarle agua para quitarle detergente porque son inactivas el hipoclorito que es lo tercero que debe ponerse empieza en la mañana o sea al empezar las actividades se altera las actividades pero para escritorios de superficies estos materiales como el hipoclorito de sodio mal logra los equipos finalmente es el amonio conternario vamos a ver acá las diluciones luego o en todo caso el alcohol al 70% y esto se hace entre cada paciente y paciente estas son las fórmulas para conseguir el hipoclorito de sodio al 1% dependiendo en la lejía que nos gustavo se fue la señal hola doctor ahora sí te escuchamos ya mil disculpas no sé qué está pasando con la internet el amonio conternario es lo que utilizamos para tratar de conservar los materiales los equipos inclusive la ropa la dilución usamos este este tipo de de amonio conternario o esta forma comercial por decirlo de mejor forma y diluimos para superficies 10 mililitros en un litro y de esta misma en forma comercial 5 mililitros en un litro cuando se trata de ropa y esto no malora ni da un mal olor finalmente en el tema de las mascarillas también empezamos extremar medidas y al paciente quirúrgico se le pide si no viene una mascarilla quirúrgica que no sea le proveemos de una mascarilla en la cual le retiramos esta esta fase más más rígida que tienen por los videos que ya hemos visto todo en redes ¿no? es simplemente extremar medidas y al paciente se le pone un espadrapo de tela en toda la superficie de la mascarilla para evitar contaminación obvio se le pide al paciente cuando él antes de entrar a la sala entra al baño él se la cambia para evitar que se saque la mascarilla delante de personal su mascarilla se coloca en una bolsa en una bolsa de papel que luego se le entrega al paciente al terminar la cirugía para que se la lleve esto es lo que hace la enfermera en sala tiene su digamos su caja de mascarilla exclusiva para los pacientes quirúrgicos y les retira esta banda rígida como una medida extrema de acuerdo a los videos que hemos visto no nos quita mucho tiempo hacerlo pero nos da de alguna forma mucho más tranquilidad y como les digo a los pacientes todos los pacientes ingresan a consulta con gorro mandil botas y los médicos usan mameluco que los protege del paciente y entre paciente y paciente se cambian de mandil protegiendo al paciente del paciente anterior estas son un poco de las cosas que estamos nosotros o que hemos implementado y que día a día vamos cambiando mejorando ajustando como ustedes habrán podido ver desde el tema de los piruvios con que limpiar el material o la ropa para los pacientes para los médicos algunos aspectos de las operaciones en fin bueno esto es un poco lo que quería comentarles y luego seguramente van a ser muchas otras cosas más que podríamos seguir comentando gracias doctor muchísimas gracias gustavo ha sido muy interesante tu charla en honor al tiempo vamos a continuar por ahora rápidamente con el doctor Luis Mesías el doctor Luis Mesías es médico oftalmólogo del departamento de enfermedades externas córnea y cirugía refractiva del instituto nacional de oftalmología es miembro titular de la sociedad peruana de oftalmología docente de la universidad san martín de porras miembro de la asociación panamericana de oftalmología Lucho buen amigo él es el oftalmólogo en el que pensamos cada vez que tenemos un paciente con un problema corneal así las cosas Lucho entonces te damos para que continúes con tu plática con tu plática Lucho, ¿nos escuchas? Manuel, ¿tiene abierto el micrófono, Lucho? Sí, doctor, sí. A ver, estoy tratando de activar su sonido. Doctor Mesías, enciende. Lucho, de repente Lucho está con problemas. Doctor, active su micrófono, por favor. No le escuchamos aún. Estoy tratando de activar su micrófono y no me deja tampoco. Entonces, si son problemas técnicos, podríamos continuar de repente con Vicente. Hasta que se arregle el problema. Que ahora ya son, van a ser las nueve de la noche. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo creo que es buena idea. ¿Ya? Bueno, vamos entonces, Vicente, adelante. Vamos a continuar contigo. Vamos a presentar al doctor Vicente Morín Martínez. Él es cirujano oftalmólogo, subespecialista en segmento anterior y cirugía refractiva. Es subdirector médico y tutor quirúrgico en el Instituto de Ojos de Optalmo Salud. Es cofundador de Optalmo Education. Y a Vicente, he tenido la oportunidad de escucharlo todos los días en los webinars de las 5 y 30 de la tarde, donde ha tenido una destacadísima labor como colaborador del lucho izquierdo. Adelante, Vicente, con tu plática. Muchas gracias, Dino. Quiero agradecer a todos por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, me pidieron que les pusiera tips de regreso a la consulta. Entonces, vamos a hablar primero desde el inicio de la cuarentena hasta la apertura de las clínicas. Hasta el momento han pasado 127 días. ¿Y qué hemos hecho en esos 127 días? ¿Y qué fue el punto clave para que al momento la clínica sea todo un éxito? Es en el intervalo del inicio de la cuarentena a la apertura. Ese es el punto clave donde debemos de fijarnos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Primero, informar a la gente sobre el COVID en nuestra página web. Sobre qué se trata, qué es, cómo se transmite y que la gente esté tranquila. Entonces, dar un mensaje también en la página web. Si no, estamos contigo en esta pandemia y vamos a trabajar para ti. Es el mensaje más importante que nosotros empezamos a compartir a las personas. Después de eso, comenzamos con una atención personalizada. ¿Qué es lo que hacíamos? Llamar al paciente posoperado porque en ese inter, mucha gente o muchos pacientes se quedaron en stand-by porque los acaban de operar y le tocaba su control. Entonces, le llamamos al paciente posoperado, les llamamos al paciente crónico y les decíamos que estábamos trabajando para dar solución a lo que había estado sucediendo con todo esto de la pandemia. Y también, a todas esas llamadas o a todas esas citas que eran regulares, les avisamos que íbamos a estar implementando un programa que muy pronto iban a saber de ello en nuestras redes sociales. Es lo más importante, que el paciente se sienta comunicado y que sepan que están trabajando. Lo primero que hicimos fue un programa que se llama No Salgas de Casa, que son medicamentos para todos esos pacientes crónicos. Tanto pacientes con glaucoma, pacientes de ojo seco, les mandábamos nosotros hasta su casa todos los medicamentos, cosa de que evitaban salir. Una vez que ya teníamos ese programa piloto, comenzamos con las medidas de atención no presenciales. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, las telemedicinas, etcétera. Entonces, empezamos con un marketing en la página web, igual, en redes sociales, es decir, no es necesario que vengas a consulta, si no es urgente, nosotros nos ponemos en contacto y hacemos una videollamada. Pero, ¿qué pasó con estas consultas presenciales? Bueno, y con las teleconsultas. En el mes de marzo, por ejemplo, nosotros, al ser, al ponerse en el estado de emergencia el 17 de marzo, nosotros estábamos con un 53% de aforo en nuestros pacientes, de los que llevábamos. Entonces, ahí a partir de marzo empezamos con la teleconsulta. En abril, fíjense cómo baja la consulta presencial por los suelos y se sigue implementando ahí poco a poco la teleconsulta. ¿Cuándo dio mayor resultado? En el mes de mayo. Fue cuando más despuntó la teleconsulta y después fue bajando ya paulatinamente. A medida que el paciente empieza el mes de junio o julio, que ya pueden irse, que ya se siente más seguro el paciente, deja por un lado la teleconsulta y empieza a venir con nosotros. ¿Por qué empieza a venir con nosotros? Bueno, pues porque hicimos un marketing bastante importante, tanto en redes sociales como en noticieros, donde decíamos que ya estábamos de regreso y estábamos capacitados para poder atender a ese paciente como debe ser, con los mejores protocolos de bioseguridad. Entonces, le damos al paciente decir, mira, ven con nosotros, tenemos mascarillas reglamentarias, protectores faciales, guantes descartables y el uniforme de bioseguridad limpio para todos los días. Todo esto lo manejamos desde antes de abrir el consultorio, desde abrir la clínica. En ese intercreyamos pacientes presenciales, eran pacientes de emergencia. Íbamos mejorando cada vez más todos estos protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Bueno, nosotros somos una clínica donde puedes sentirte 100% seguro. ¿Por qué 100% seguro? Bueno, porque tenemos pruebas COVID-19 a todo el personal, se nos hace una prueba al mes, tenemos un aforo reducido, tenemos tiempo de atención entre pacientes y ampliamos los horarios para pacientes de riesgo. Obviamente, de los demás protocolos de bioseguridad que ya están implementados en todos lados, la activación de, bueno, lavarse las manos, nosotros tenemos ahí la activación de pedal, para que pisan el pedal, sale el agua, pusimos acrílicos de protección, bloqueo de los asientos, etc. Ahorita lo van a ver en un pequeño video que hicimos. Otra de las cosas muy importantes que también lo comentó Gustavo, nosotros estábamos haciendo un triage telefónico en el central de citas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el paciente podría haber llegado, pero no se le hubiéramos podido brindar la atención si daba positivo alguna de las preguntas. Entonces, ¿tiene síntomas COVID? ¿Contacto con pacientes COVID positivos? ¿Fue COVID positivo? Todo ese tipo de pacientes, les decíamos que no era el momento oportuno y si es que iban a, por ejemplo, los pacientes COVID positivos, que mostraran una prueba. Si tiene síntomas de COVID, los mandamos a que se hicieran pruebas y que se vieran con un especialista. En el caso de los pacientes de alto riesgo, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, les dimos un horario específico para estos pacientes. Pero, ¿qué está pasando ahorita? Nosotros nos tenemos que adaptar a los nuevos horarios. No sé si se han dado cuenta, por lo menos acá en el instituto, la gente o las personas, la gente sale más temprano y se va a su casa más temprano. Nuestro horario de consulta se volteó. Nosotros teníamos un horario o un aforo de personas mayor. Teníamos, veíamos más pacientes en la tarde, menos en la mañana. Y ahorita es todo lo contrario. Entonces, tuvimos que hacer todos esos cambios de horarios con nosotros. Otra cosa que es fundamental y que nosotros estamos haciendo es cuidar al personal. Definitivamente el personal es el que más nos va a estar ayudando y hay que cuidar ese capital humano. No hay que dejarlos ir. Yo sé que a todos nos afectó en el bolsillo todo esto y que mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, hay que aguantar a esta persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer todo lo posible. Vamos a tener que bajar los sueldos, pero aguántanos tantito en lo que se acomoda todo y volvemos a recapitalizarnos económicamente. ¿Por qué? Porque el capital humano, una vez que se pierde, para volver a contratar a esos optómetras, a esas enfermeras que ya están capacitados, volverlos a recapacitar es un problema y un gasto muy grande. Otra cosa, otro tip que les paso es checar sus finanzas, evitar hacer gastos innecesarios. Lo importante no es descapitalizarse ahorita, no estamos en esos momentos. Otra cosa, hacer evaluación de los contratos financieros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hacer un refinanciamiento con la industria oftalmológica. ¿Cuántos de ustedes no compran un equipo o compraron un microscopio, etcétera? Y llega esto y tienen que pagar. Entonces, ahí es hablar con la industria y, bueno, se puede dar un arreglo. Y otra cosa bastante importante es adaptarse a la medida que se pueda el presupuesto del paciente. Nosotros no nos podemos poner ahorita, poner los mismos precios a como estábamos anteriormente porque la gente no tiene dinero. Entonces, irse adaptando, en medida que se pueda este presupuesto. Bueno, por último, les dejo un video de cómo se está implementando la bioseguridad en la clínica. ¡Gracias! 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 Bueno, este video está en la página web y es, yo creo que es una parte clave que el paciente se sienta seguro. Cuando ve todas las medidas de bioseguridad, el paciente regresa, que es lo más importante, hacer esta fidelización. Y, por último, muchísimas gracias. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Vicente. Muy bonita tu presentación. Y yo creo que hay dos aspectos fundamentales con lo que nos has mencionado. Lo primero es cómo llegar al paciente, cómo fidelizar al paciente, cómo hacerle conocer que tú estás haciendo las cosas bien y que los estás protegiendo y se están protegiendo. Eso, en primer lugar. Y lo segundo que me ha llamado la atención, muy importante, es una gran verdad. El capital humano es, si no, una de las cosas más importantes que tenemos. Formar a nuestras enfermeras, formar a nuestros técnicos, ¿no? Requiere tiempo, requiere trabajo. Y mantenerlos es muy importante. Esto realmente son dos cosas muy, muy importantes para nosotros. Gracias, Vicente, por tu muy bonita charla. Gracias a usted. Gracias, Dino. Ok, este, Luchito, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, estás acoplado. Te pasó lo mismo que a mí. Sí, lo que estoy acá intentando hablar por teléfono, pero voy a ver si... ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos un poco bajo. Por el teléfono me escucha mucho. Bájale el volumen a una de las dos, doctor, ¿a la computadora o al celular? Bájale todo el volumen a uno de ellos. Bájale el volumen a todos. Y ahorita le vamos a bajar. ¿Ahora? ¿Ahora? Mejor. Ya. Bueno, gracias por la invitación, pero yo creo que estoy en otra situación, en otra realidad, o quizás en la mayoría de las realidades de lo que se ha hablado y se ha presentado hasta el momento. Nosotros trabajamos por el Ministerio de Salud, la mayor cantidad de pacientes son de diferentes niveles socioeconómicos. Por lo tanto, hay muchas cosas que no podemos hacer de lo que se ha hablado. Nosotros no podemos decir al paciente muchas, darles muchas interrogantes porque ellos llegan únicamente a ser atendidos. Y ahí tenemos que ver la de, como dicen en la tierra, la de Kiko y Kako para saber cómo enfrentamos esto. Entonces, regreso al trabajo. Estamos en un momento difícil, ya se habló, todos estamos en riesgo de enfermar. Todos tenemos miedo a la enfermedad. No sabemos si estamos en la lista o qué, pero ahí vamos. Ahí vamos caminando. ¿Y qué tenemos que hacer? Quizás muchas de las cosas que ustedes han hablado o han escuchado están ahí, pero ¿cuál es la realidad a la que estamos enfrentando? Más aún, lo único que se escucha y se lee son malas noticias. Por lo tanto, inclusive hay pacientes del instituto que están lejos, no han podido viajar. La mayoría son gente que viene de otras ciudades, otras provincias, no pueden llegar. inclusive los que están acá, no pueden llegar a la escuela, no pueden llegar a la escuela. No pueden llegar a la escuela, Porque no solamente es el problema de su desplazamiento, sino también dice que voy a encontrar en la cola del hospital. Entonces, todo eso va haciendo que las cosas sean diferentes a lo bonito que han expresado. quizás a la par, a la par, ya que la doctora mencionó también los lugares particulares, depende también de cuán particular sea. Quizás como médicos especialistas y subespecialistas no somos de primer nivel, ya somos de otro nivel y ahí viene también una controversia de lo que va a poder ser las normas que salgan. De igual manera, si estamos en el consultorio, hacemos todo lo que ha mencionado Gustavo y también, pero quizás no hay mucho, no hay mucho lo que, lo que se hace y creo que voy a hablar a nombre de la mayoría de la gente de todo el país. A todos se les toma la temperatura, ya se habló también que en la frente se ha dicho tantas cosas que en la frente no, porque malogra el ojo, etc. Entonces ahora el que quiere en la frente, el que quiere en la mano, el que quiere en el brazo, el que quiere en el codo, en fin, pero es tomar la temperatura. También ya se ha mencionado que no tener fiebre no significa no ser portador, no estar sano, no significa absolutamente nada más que una norma más de las que han salido. Forma de limpieza hay muchas, ¿ok? Lo que sí, yo trabajo diferente, el hipoclorito de sodio, si lo exponemos mucho tiempo a la luz, si está en la puerta de un edificio, eso se va a desvanecer pronto, entonces yo llevo otra manera, yo diluyo detergente y eso es lo que voy a poner ahí, o sea, puede ser cualquiera de los detergentes que se usan para lavado de la ropa, es lo que diluyo y lo pongo en la esponja o en una de las telas que se puede poner en esos limpiadores de zapatos. No puedo decirle que le voy a poner botas porque difícil, económicamente no creo que en todo el Perú tenga el nivel que se tiene a diferentes clínicas porque tampoco se puede adicionar a la consulta, a cuánto cuesta la consulta para poder comprar todas las cosas y decirle al paciente tienes que agregar esto, ya mencionaron, no puedo darme el lujo de todas esas cosas si la gente que llega económicamente no está en condiciones, ¿quién paga eso? No creo que todos querramos sacar de nuestro bolsillo para poder dar todo lo que se ha mencionado a los pacientes porque ¿quién responde por esos gastos? Entonces lo que sí a la hora que conversamos por teléfono y están sacando la cita se les pide en lo posible que vayan con calzado tipo zapatillas para que a la hora que se remojen los zapatos ahí o las zapatillas no se moje más o se malogre lo que están usando. Pero uso detergente en estos casos no uso hipoclorito o soda en ninguna dilución. Como todas estas imágenes del hospital también se ha hecho que se anule con esas cintas nomás se les va tomando en el hospital esto del hospital se les toma la agudeza visual todo es puertas y ventanas abiertas no hay en ningún momento que se pueda hacer que se cierre la puerta ni las ventanas ni los kelcos que ven al fondo esto ya del consultorio de igual manera están separados está la niña de recepción ya por salir por eso que no tiene su mascarilla la que obligan actualmente pero si tiene su tapaboca y la parte de su cabeza y tiene una línea en el suelo para que más o menos la gente no se acerque mucho a ver díganle pues a la gente que no se acerque mucho inclusive se te apoyan ahí por eso que han intentado poner todos esos acrílicos delante de todo para que no se acerque ustedes van al banco a todo en todo sitio pero igual se acerca a la gente a las cosas por lo tanto hay que tener cuidado esto también ya lo habló Gustavo es esta hojita les hago firmar esta hoja leer y responder aparte que ya se le ha hablado por teléfono de algunas cosas pero se le pide acá que lea y que firme todo en relación a COVID si ha estado en relación con familiares si ha tenido COVID todo acuérdense que somos peruanos y todos nos van a decir no 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 entonces únicamente hay que tener la tranquilidad de saber que tenemos frente yo les pido a las personas que se laven en el caño y les pido que se laven manos y cara las dos manos y cara y les doy las toallitas para que se sequen y les cambio la mascarilla que traen cualquiera que sea su tipo porque no solamente es el tipo sino eran blancas en algún lugar y salen llegan de colores ahí al consultorio entonces prefiero cambiar acá esta también sale ya del fondo de uno porque no se le puede adicionar al paciente ok ahí está la la el documento que se le hace firmar y acá en la parte superior se le pone la temperatura y eso va anclado a su historia clínica acá está la historia clínica es igualita a la que manejamos en el hospital solamente con otro logo y la mascarilla y para que se sequen después se han lavado la cara y las manos todo ya el personal que está listo para atender tiene que tener todo esto a la mano ya ya tiene que estar en su en su oficina sea cerca a la lámpara en la lámpara en su escritorio etcétera debe tener todo lo que es frecuente o sea gotas tinciones gazas algodones etcétera 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 pero también tiene que estar acompañado con donde va a votar todo que tiene que tener bolsa obligatoriamente roja no ni verde ni azul ni amarilla tiene que ser roja porque ahí todos los desechos tienen que ir en bolsas rojas y yo lo hago entrar de frente al sillón donde va a trabajar no espero que se siente en una silla de ahí pasarle al sillón sino le pido de frente que se vaya al sillón de examen o al taburete que usamos ya se habló bastante de cómo tiene que estar envuelto yo le digo estar envuelto el médico que va a atender y comenzamos con la anamnesis ok siempre traten de hacer una buena anamnesis porque porque se pide que no hable el paciente en lo posible a la hora que está en la lámpara entonces ahí ese rato no le van a preguntar y qué fue de esto o qué fue de lo otro porque eso es una de las maneras que el aire siempre sale por alguna parte de la mascarilla entonces eso va a contaminar ok después que ya han hecho en su cabeza una idea de lo que tiene el paciente pues recién pasan a hacer el examen y después de hacer las cosas se hace una limpieza de todo esto es el hospital donde trabajamos el departamento de cornea y hay dos taburetes uno para el paciente que está pegado a la lámpara y otro taburete que está alejado si es que llega con familiar decirle que no llegue con familiar también es otra otra pelea siempre llegan con alguien ok y decirle que no lleguen pues con cosas peor todavía todos en la actualidad cargan mochilas todos cargan bolsas todos cargan intentamos más bien que todo se quede en la mano del familiar ahí que los abrace ni siquiera intentar que lo ponga al suelo porque si no tenemos que pasar trapeador después ok acá es un poco de lo que es el escritorio del consultorio de cornea ahí voy teniendo ya todo lo que voy a hacer los talonarios de recetas sea paciente del CIS o paciente que no sea del CIS ni sello todo las gafas de protección etcétera puso líquidos así hablaban no que tiene que haber una floreceína por cada paciente economía también es fácil la economía para un paciente no el asunto es saber manejar sus manos acá hemos aprendido mucho o a seguir lo que se ha hecho antes o a fortalecer ahora las cosas no se puede usar las dos manos para hacer todo hay que saber cómo se usa y en qué momento tenemos que usar las manos principalmente la que no es si somos diestros la izquierda va a tener que sufrir entre comillas pero en su momento no en todo momento hay que estar tocando la cara del paciente acá estoy envuelto ahí en cornea listo para trabajar con guantes mascarillas el tapabocas que a veces no nos deja ni respirar ya hemos encontrado con el doctor Minami de ponernos gazas a los costados ponerles paradrapo arriba y gazas a los costados para que pueda circular un poco de aire si no después de un rato uno se siente un poco mareado así que tampoco es tan fácil decir que hay que taparse todo porque no hay como respirar ok acá si bien es cierto casi en mi pecho encuentran una propaganda médica es que ahí está ahí está el protector el doctor Carlos Sánchez se encargó de hacer ingeniería y yo lo fastidio porque un poquito más lo pone hasta el techo y abajo no sé hasta las piernas pero es es grande y se le ha agradecido porque lo ha hecho bonito está protegiendo bastante hasta arriba en lo que es el hospital porque quizás tenemos pacientes que no podemos preguntarle muchas cosas uno de los pacientes que tenía en el consultorio terminando ya la consulta la señora me dice doctor y y haber llorado mucho ha sido a la causa de lo que tengo ahora y señora ¿por qué lloro? es que mi hija se me murió de COVID al final de la consulta ¿ok? hoy día ha tenido otro señor que ha llegado ha entrado ha pagado todo por supuesto ha llenado el papel de nada de COVID me dice doctor para comenzar estoy ya saliendo de lo que he tenido COVID estoy en el mes y medio que he salido o sea por eso somos peruanos no fantasiemos muchas cosas tenemos que protegernos para que las cosas vayan entonces acá está y el paciente se sienta y mutis no puede hablar para nada si tuviésemos compañía de un residente tenemos ahí la pantalla y gracias a Dios podemos tomar las fotos o hacer el video para que ellos vayan viendo y no estar pegados al lado de la lámpara ahí le pedimos al guachimá que pose para la foto y como sobre mi mano izquierda está también la propaganda y ahí está la plancha separadora que ha hecho el doctor Carlos Sánchez para nosotros y ahí miren la mano izquierda está subiendo y bajando la hendidura pero intentamos que no se acerquen el sube y baja de la mentonera que está un poquito más a la izquierda tenemos que ver a la hora que estamos ubicando al paciente porque a veces decimos no hemos contactado pero el paciente se pega al rodillo y también ya estamos contaminados así que todo eso hay que estar viendo ver cada cosa que hace el paciente cómo se sienta qué agarra qué no agarra qué se mueve porque todo eso lo vamos a a limpiar y lo vamos cuando digo lo vamos a limpiar es porque si tienen pues la oportunidad de tener personal adicional para que les limpie el consultorio la lámpara todo bienvenidos felicitaciones pero si no lo tenemos que hacer nosotros cada uno de nosotros y que se digan que se cambian el guante a cada ratito también si tienen economía bienvenidos yo hoy me lavo estoy lavándome las manos con los guantes puestos y estoy viendo si bastante que no cambie de color el guante no agarre el color de piel ni tampoco que uno de mis dedos se ahogue porque eso significa que ya se me rompió y tengo que cambiarlo entonces tengo que estar viendo todas esas cosas para poder hacer avanzar todo tenemos todo tenemos este ese frasquito es detergente diluido tenemos para el jabón y lo que hablamos alguna vez en la sociedad que el caño tiene que tener no redondo sino palanquitas para poder abrir y cerrar tal cual lo pide el ministerio este es en el consultorio ese ponerme en la cabeza todos los días algo les mentiría que me pongo todos los días algo pero si me pongo para la mascarilla esa chaqueta es una chaqueta especial solamente para eso le llaman cortaviento que se usa para el deporte pues yo lo uso como mandilón ok cada rato que puedo le pongo alcohol para en spray para también hacer las cosas se lava con frecuencia ok porque tampoco puedo estar gastando todos los días y en cada paciente no puedo estar en cada paciente este gastando un mandil le aseguro no sé los que puedan hacerlo como le digo felicitaciones pero más allá no se puede los guantes todos ahí ya estoy para solamente para decir que ya me lavé las manos ya me lavé los guantes y voy a hacer las indicaciones finales ok y ahí me estoy alistando porque en mi consultorio no tengo quien me limpie el consultorio estoy alistando mis trapitos miran al fondo está jabonera arriba abajo de la jabonera es un detergente pueden ser ustedes el que gusten opala ariel bolívar que ustedes gusten ok y al costadito tiene jabón de manos también o sea tengo doble jabón de manos y detergente ese detergente lo diluyo en un depósito que tengo a un costado y con eso mojo mi trapito y comienzo a darle a todo por donde ha pasado el paciente mi lámpara cada parte de la lámpara me he ordenado ya como limpiar la lámpara primero comienzo a limpiar todo lo que es plataforma llamémoslo así todo lo que es horizontal después limpio todo lo vertical como para hacerme un orden de no saltearme las cosas si tiene su protector sino que es más chico está inmediatamente detrás del tambor de aumentos ok pero también tengo la suerte que mis asientos son de cuerina o sea también limpio la cuerina limpio asientos limpio lámpara limpio todo si he hecho medida de vista la montura porque no tengo foróptero la montura y las lunas al lavatorio todo se va al lavatorio y le cae detergente le cae todo para limpiar ok entonces eso es una realidad para mí eso lo que hago frecuentemente todos los días que tengo pacientes ok también los pacientes antes ya no podemos hablar de la cola de pan ahora tenemos que hablar de otras cosas pero me da tiempo al comienzo comencé a tener pacientes cada hora pero ya he ido viendo que puedo hacerlo cada tres cuartos de hora y si tuviese la suerte que lleguen más voy a tener que acelerar en la limpieza las cosas para poder hacer pero les aconsejo mucho la anamnesis para que lleguen a la lámpara ya con una idea de lo que van a ver directamente porque no se puede hacer muchas cosas ok eso es todo gracias muchas gracias Lucho realmente muy interesantes tus observaciones y muy reales ¿no? es la vida real es lo que vamos a enfrentar día a día y yo creo que lo que tú estás haciendo es lo que mucha gente muchos oftalmólogos están haciendo bien en honor al tiempo continuamos con los tips de nuestro querido doctor Juan Carlos Corvera Juan Carlos es el OUG en cirugía del segmento anterior en la Fundación Latino de Ventura fellow en el Hospital de Ojos de Pernambuco de Glaucoma miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirujanos de Catarata y Refractiva es delegado del Perú en la Asociación Panamericana de Ophthalmología es miembro de la Academia Americana de Ophthalmología y por supuesto como todos ustedes saben presidente de la Sociedad Peruana de Ophthalmología en la cual está realizando un brillante trabajo preocupándose sobre todo por sus asociados tratando de conseguir constancia hemos tenido digamos hemos sido testigos de excepción como Juan Carlos se ha preocupado personalmente para tratar de conseguir lo que es casi inalcanzable las mascarillas N95 y las digamos los protectores faciales para poder tratar de dárselos a la mayoría de oftalmólogos que están en el frente que están atendiendo pacientes COVID que no están haciendo su labor asistencial de oftalmología sino que están dando su trabajo para tratar pacientes COVID adelante Juan Carlos con tus tips Gracias Dino gracias gracias a todos voy a compartir pantalla para ver aquí en realidad la idea de este webinar nació de una preocupación de un laboratorio Lancier en el momento que comenzó a retomar el contacto con los médicos se dio con la sorpresa que muchos preguntaban cómo están haciendo para resolver tal o cual problema ellos se contactaron con nosotros y muy gentilmente han compartido también muchos tips con los oftalmólogos y nos dieron la idea para realizar este seminario ellos desde un primer momento también en vista a esta situación de la pandemia y de la necesidad de que vieron a futuro de contar con sustancias unidosis para anestésicos para vidriados etcétera pusieron manos a la obra y espero que pronto tengamos a disposición de todos nosotros estos estos insumos que son muy importantes este no quiero empezar mi charla sin antes dar un par de palabras en todo este tiempo de pandemia hemos nosotros aprovechado las charlas que la sociedad este en conjunto con el grupo de oftalmólogos han realizado y han creado y realmente Vicente Morín ha sido uno de los impetuosos jóvenes oftalmólogos que nos han dedicado con la organización de todas estas charlas así que en nombre de todos los oftalmólogos yo creo que Vicente ha ganado un aplauso de todos nuestros por todo el trabajo que ha venido realizando todo este tiempo con todo el esfuerzo Vicente mis saludos mi reconocimiento y mis felicitaciones Muchas gracias Juan Carlos La idea de traer esta charla será básicamente para que nuestros pacientes retornen a la consulta felices ellos están esperando que las cosas estén mejorando y la idea que tú manifestas también es muy importante tenemos que transmitirles a ellos la seguridad de que nosotros ya estamos preparados para poder recibirlos en nuestra consulta nosotros en cuestiones de EPP hemos decidido vestirnos primero con una ropa estéril pero limpia no estéril es simplemente descartable con gorro no usamos guantes usamos una mascarilla N95 cuando tengamos o cae N95 y un gorro y son las viseras estos protectores faciales que se levantan porque si no es muy difícil trabajar en la lámpara de hendidura es la manera como hemos adoptado nosotros la forma de atendimiento nuestras colaboradoras que nos asisten en los consultorios se visten también de la misma manera con un mandilón su protector facial su mascarilla quirúrgica ellas normalmente nos acompañamos en el consultorio para tomar nota de todo lo que nosotros examinamos en la actualidad no es así el discurso cuando entra un paciente a la consulta es que esos cambios que nos obligan los protocolos sanitarios a tener en consideración nos hacen que estemos solo el médico y el paciente durante la consulta que tengamos que atender con la puerta abierta para las cuestiones de ventilación que cuando conversemos estemos a una distancia de más de metro y medio y que al momento de realizar la evaluación oftalmológica el paciente no está permitido de hablar esa es la la forma de como nosotros manejamos el speech para cuando el paciente ingresa al consultorio y es la forma como estamos manejando los CPP en la clínica para nuestros colaboradores y para con nosotros y llegamos a tener pacientes también que vienen así ¿no? totalmente vestidos parece que trabajaran en la clínica pero así se desplazan ellos pacientes tienen tienen temor también a salir muchos muchos de ellos tip número 2 ¿cómo desinfectamos nuestros equipos? bueno en la clínica hemos adoptado esta solución de años es una espuma desinfectante especial para equipos médicos es un amonio cuaternario es una espuma que ustedes vaporizan con eso de acá elimina virus bacterias y todo eso y el kit tiene que quedarse ahí 5 minutos para que tenga su efecto ¿no? este kit lo pueden conseguir acá está hecho para equipos médicos y es lo que usamos nosotros para desinfectar este de esta manera ¿no? terminamos la consulta viene nuestra colaboradora hace esta maniobra y va a desinfectar tanto la lámpara hendidura en donde ha habido el apoyo del paciente hay un protocolo de cuántos puff tiene que hacer cómo tiene que manipular esta este trapito y también el sillón donde se ha sentado el paciente ¿no? entre cada paciente se va realizando eso las consultas las tenemos marcadas cada 30 minutos y sale el paciente se ventila el consultorio se limpia los equipos y se esperan los 5 minutos reglamentarios para que haya efecto eso luego de cada paciente ¿cómo estamos realizando la tonometría? bueno si bien es cierto nosotros podemos limpiar el capuchón del tonómetro estamos usando nosotros este este aditamento el tonosep que es un capuchón descartable ese capuchón descartable viene en unas plaquetas así de 20 tips le tienen que cambiar ustedes lo negrito y ahí es donde se adapta el tip si ustedes están viendo acá la foto acá está cambiado el prisma y se le adapta el tip ahí para tomar la presión se toma igual la única cosa es que cada tip va saliendo casi como 2 dólares y hay que comprar un volumen de unos 500 para arriba pero ya lo tenemos disponible acá en en Perú ¿cómo resolvimos lo del aseo de manos en consultorios? nosotros nos proveímos de estos lavaderos de mano que tienen ese botoncito abajo es un pedal ustedes apretan el pedal y va saliendo el agua al rato es muy difícil instalar hacer nuevas instalaciones de esto esto es portátil este es el como resolvimos nosotros aparte del alcohol gel tenemos este equipo que provee agua jabón jabón líquido y el papel para secarse ¿no? esto tiene un costo aproximado de 1300 soles más IGB pero en cada unidad de consultorios se ha instalado uno de estos equipos portátiles transitorios ¿cómo nos protegemos? tuvimos un laboratorio que gentilmente nos proveyó de estas micas pero el tamaño no lo vimos totalmente adecuado entonces mandamos a hacer estas micas que como están viendo ustedes tienen un tamaño mayor si nosotros colocamos las micas ahí queda un poco inestable pero si nosotros nos colocamos las dos micas juntas entonces logra mayor estabilidad y uno puede manipular eso sin tener problemas con el paciente finalmente han visto ustedes este cuando usan la mascarilla o nosotros nos pegamos un espadradrapo ahí para tener una mejor que esté más pegado a la cara y no este empañar también en el visor cuando examinamos a los pacientes en la lampa heredidura pero muchos de ustedes deben haber notado que al final del día se les marca en la nariz entonces aquí yo comencé a usar un truco que Gustavo me lo lo mencionó alguna vez y realmente funciona si ustedes ven ahí este pedacito que está encima de la parte más rígida que va pegada a la nariz es un colchón y como obtuve ese colchón se van a matar de risa pero esto funciona muy bien es este pedacito acolchonado que ustedes lo cortan y se adapta muy bien que es una toalla higiénica femenina una toalla higiénica muy fina ustedes lo cortan de esa manera y lo van usando pegado a la zona de la nariz lo ven usando ya más de días y fue una muy buena idea porque es muy cómodo al final del día que no terminan ustedes con las marcas en la nariz la charla tan larga yo sé que lo más importante va a ser la conversación que tengamos de aquí yo quiero agradecer la participación de Angélica porque nos va a sacar muchas dudas de las cuestiones legales de las cuestiones ministeriales de cómo están las directivas sanitarias que van a ser lanzadas pero eran unos tips que quería compartir con ustedes y estoy seguro que algunos van a sacar provecho para eso yo creo que pasamos ahora sí a la ronda de preguntas ok ya están abiertos los micrófonos muy bien gracias Juan Carlos muy interesantes tus tips muy aleccionadores seguramente más de uno va a sacar provecho de todo lo que nos has dicho de todo lo que nos has mencionado bien vamos a empezar entonces ahora sí la parte de la discusión de las preguntas y bueno vamos a tener tenemos una pregunta primero para la doctora Rivas las primeras preguntas nos preguntan doctora ¿cuándo podría salir la directiva sanitaria? ¿y cuándo saldría el reglamento del decreto ley 1490? la directiva sanitaria todavía está en proceso de elaboración nosotros elaboramos la primera en abril ya estamos en julio y recién ha salido el 16 lo que pasa es que varias direcciones se están elaborando paralelamente directivas y esto ha ocasionado que el despacho se congestione y no las aprueban tan fácil están esa directiva ha subido y ha bajado como 5 veces para que nosotros hagamos las modificaciones y sugerencias ahora inicialmente nosotros pensamos hacer una directiva únicamente oftalmológica pero nuestra dirección nos pidió que la hiciéramos en conjunto por eso también se retardó el proceso porque tuvimos que esperar a que todas las otras direcciones o todos los otros componentes que están en conjunto con esa directiva sean aprobados yo calculo que la nuestra debe estar saliendo por lo menos en un par de meses por todo el tema administrativo están priorizando mucho lo que es COVID en atención y las otras direcciones están un poquito más más lentas para la aprobación Bien la doctora Elena Begaso nos refiere que el doctor Botuso en el punto 7 del checklist nos refería nos refiere que después de 15 días o sea después de haber cumplido las dos semanas de aislamiento ya no sería necesario hacer unas nuevas pruebas rápidas ¿qué piensa el ministerio en ese sentido? las pruebas rápidas solamente se están efectuando en los pacientes que han sido o que han tenido más sintomatología normalmente un paciente que es asintomático dentro de los 14 primeros días ya debería salir negativo de sus pruebas ya no debería ser contagioso el ministerio sé porque yo también estuve apoyando en una época haciendo seguimiento a pacientes COVID y a pacientes sospechosos de COVID y inicialmente sí solicitaba que le hicieran las pruebas a todos los que los mismos trabajadores y colaboradores del MINSA cuando han sido positivos porque en el MINSA ha habido varios brotes y fumían con frecuencia y lo que comentaban era inicialmente sí vamos a hacer las pruebas y después creo que han dado prioridad a estas pruebas más que utilizarlas para control utilizarlas para diagnóstico y por eso es que incluso ya los trabajadores ya no les están tomando las pruebas a los 15 días para saber si están negativos cuando han sido asintomáticos o han tenido síntomas leves ahora si el paciente hay dos tipos de alta una es el alta clínica que es la que es mandatoria si después del cuadro clínico todavía siguen estando muy sintomáticos a ese paciente no le dan de alta o sea la clínica es la que prevalece la clínica es la que prevalece porque por ejemplo es sabido que los pacientes que tienen problemas pulmonares neumonías están más complicados en estado hospitalizados su seguimiento es mayor y pueden ser o contagiar más tiempo que los otros que son asintomáticos entonces no está haciéndose la prueba en todos los pacientes posalta a veces inclusive algunos grupos se pagan su prueba para estar tranquilos con su familia pero no no se está aplicando como una generalidad ¿no? no sé si satisficie la pregunta muy bien sí claro por supuesto doctor gracias por la respuesta algo debería tener ¿no? a ver si los puede responder Gustavo que debería tener el médico fundamentalmente Gustavo ¿me copiaste? está sin micro Gustavo Vicente Vicente ¿tú nos puedes responder? no le cortó la pregunta sí se cortó un poquito cuando estabas hablando Dino ¿no? ¿podría repetir la pregunta? la pregunta era ¿cuál es el EPP que debería tener el oftalmólogo? ah no ajá el oftalmólogo debe tener en el rostro la careta facial o los lentes para proteger los globos oculares nada más un respirador N95 o el KN95 y y bueno y en guantes si es que los necesita durante el examen cuando toca la cara del paciente a diferencia del personal también el personal que tenga que ver con la consulta que tenga contacto directo con el paciente debe tener estas medidas a diferencia del personal administrativo o servicios generales que no necesita tener un respirador en el 95 basta con una mascarilla quirúrgica y si si tienen contacto la el protector facial en la carita ¿no? eso es un poco la diferencia estamos hablando de consulta en sala de operaciones y todos tienen que tener N95 aparte de los guantes gorros botas todo lo que uno usa en sala de operaciones ahorita que estás tomando tocando el tema de sala de operaciones nosotros lo que acabamos de hacer voy a compartir pantallas si me permiten para enseñarles una una fotografía un segundo ahí ya se ve mi pantalla ¿verdad? nosotros lo que acabamos de colocar es esto también en el microscopio le ponemos al ayudante un acrílico más grande porque cierto o sea está en un contacto muy cercano con el cirujano durante todo el proceso quirúrgico y más por ejemplo en los pacientes que están operándose de vitrectomía que es más tardada entonces nosotros decidimos colocar ese tipo de acrílicos y creo que vale la pena o sea es un gasto mínimo pero te protege al fin del cuenta estás mucho tiempo ahí con tu compañero ¿no? y ¿estériles? sí están estériles los ponemos en ¿cómo se llama? en microacín Alcacín pues sí ok interesante una cosa es lo que dice la norma y otra cosa son las medidas adicionales que de acuerdo a las realidades de cada uno uno pueda incrementar en su práctica privada ¿no? pero básicamente por la pregunta es el respirador N95 para el médico si esa es la pregunta exacta ¿no? y los oculares de hecho una pregunta aquí para ver si la doctora ok este Carlos Boyo nos pregunta dice ¿qué riesgo ha calificado digamos el ministerio en la acción profesional del oftalmólogo? ¿qué tipo de riesgo estamos sometidos? según desde el punto de vista del ministerio bueno hay 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 que no ha clasificado específicamente un riesgo nosotros hemos si ustedes lo ven la categorización que tiene el ministerio como tal vendría a ser entre comillas baja ¿por qué? porque ellos establecen como alto a todos los médicos que hacen atención directa a pacientes COVID en UCI esa es la más alta la de muy alta disposición nosotros entramos en alta ¿por qué? por la cercanía de la atención con el paciente esa es la forma que nosotras somos nos hemos acogido a la normativa para decir que los médicos estamos en una disposición alta por la cercanía pero si nosotros somos acuciosos y comenzamos a mirar las normas que han establecido el área de salud ocupacional ellos lo ponen como intermedio pero la cercanía es lo que marca creo que ellos en el área de salud ocupacional cuando elaboraron esa norma no tomaron en cuenta que el oftalmólogo está trabajando a 30 centímetros del paciente y eso es lo que eleva su riesgo de forma tan importante cuando nosotros estuvimos elaborando la norma nos dimos cuenta de ese detalle y por eso es que lo establecimos como alto riesgo justamente por ese punto trabajamos muy cerca por la cercanía con el paciente y también hay que considerar que todo paciente está potencialmente infectado entonces por eso es que debemos de protegernos y protegernos así es si somos específicos nos consideran como nos darían una mascarilla simple por decirlo así pero la cercanía es lo que obliga y que nosotros hemos resaltado que esto debe tener una mayor protección para el oftalmólogo y para el personal que trabaja los optómetras por ejemplo que en muchas ocasiones tienen que trabajar a hacer las refracciones cerca igual que nosotros los pacientes de igual manera están en riesgo la clínica donde yo laboro por ejemplo los optómetras usan N95 igual que nosotros el personal administrativo usa mascarillas simples o a veces se ponen dos y el personal técnico que a veces dilata al paciente cuando tenemos que dilatar bueno también se pone N95 no sé si está normado o no que calificara al oftalmólogo la doctora Cristina en riesgo pero en otros lados sabemos que el oftalmólogo está en mucho en riesgo es uno de los primeros profesionales que han sido contaminados y en la práctica les comento el caso por ejemplo de una colega que se contaminó y yo le decía pero no te protegías tú y tenía todas las medidas habías y por haber todas las que ustedes puedan imaginar pero trajan el arco herrera y lo único que no usaban eran lentes y justamente la mucosa conjuntival está expuesta y nuestra cercanía nos expone a eso por eso no sé si lo normen pero deberíamos estar considerados como población de alto riesgo definitivamente y toda la literatura lo dice es cierto toda la literatura la literatura lo enmarca como tal pero hay que recordar que el que pone la normativa con relación al uso de EPP no somos nosotros específicamente sino lo pone salud ocupacional entonces nosotros pedimos que seamos incluidos y que nosotros deberíamos usar otro tipo de EPP por la cercanía en eso nos apoyamos para poder y si ustedes observan dentro de la norma dices la cercanía ocasiona de que esto sea un alto riesgo y que debería usarse el EPP de acuerdo a ese tipo de riesgo pero no hemos puesto algo tan específico porque nuestra norma no está establecida en la norma de salud ocupacional con el uso de EPP no está establecida solamente se centran a los que están en contacto con COVID directo de intubación en UCI si la pueden revisar lamentablemente es una realidad que no pudimos escapar pero tratamos de proteger por ese lado porque si no en ese momento nos estarían dando de repente mascarillas simples la doctora Cristina Reynoso nos pregunta si podría ser adecuado la limpieza de los equipos con el alcohol isopropílico ¿qué piensan del alcohol isopropílico? ¿nos puede responder de repente Juan Carlos? sé que ustedes usan amonio cuaternario pero sí era una era una opción pero nosotros teníamos usando el amonio cuaternado ya de buen tiempo así que continuamos con eso con eso regularmente a veces el alcohol isopropílico se evapora muy rápidamente y no llega a a limpiar todo toda la superficie como debería pero en realidad si está el 70% es una de las opciones también ¿no? o alcohol isopropílico o el amonio cuaternario ok a ver Flores nos pregunta ¿cuántas citas por hora sugieren o se sugeriría para no recargar la consulta? ¿cómo estamos haciendo? ¿cómo están haciendo? a ver por ejemplo el doctor Vicente Morín Vicente Morín ¿cómo están haciendo? nosotros estamos dando citas cada 15 minutos cada 15 minutos entra un paciente y sale otro paciente nosotros lo que hacemos estamos usando también el auditorio que tenemos como sala de espera es un lugar bastante bueno pues amplio y también está dividido con los espacios entonces cosa de que cuando llega al paciente que todavía no le toca su cita los mandamos por mientras al auditorio cosa de que tenemos más vacías las salas de espera con nosotros ok y entonces antes ¿cuánto de consulta? ¿cómo perdón? antes antes de la pandemia las citas eran cada cuánto tiempo? las citas eran cada 5 minutos qué bueno imagínate como dermatolo recién toma la receta actualmente tiempo suficiente para dar las indicaciones de exámenes lo que pasa sí lo que pasa es que como nosotros lo tenemos dividido por ejemplo está el área de exámenes auxiliares está el área de optometría está el área de unidad refractiva entonces prácticamente el paciente va pasando por diferentes estaciones entonces aparte de que no 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 o sea con el médico es cada 15 minutos pero obviamente nosotros nosotros no damos presupuestos no agendamos este por ejemplo no los programamos al paciente todo hay todo hay una persona encargada en cada cosa entonces es cosa que se hace más ágil y va va funcionando más cosa que si te atoras con un paciente imagínate te atoras con uno y ya tienes una cola muy larga sí es cuestión de acomodarse así es flujo establecer flujo creo que es lo correcto de acuerdo a la realidad también es que cuando establezcamos los flujos tratemos de que el paciente no regrese al consultorio en una segunda oportunidad algo curioso normalmente nosotros los oftalmopediatras vemos al niño y ahí lo enviamos a refracción a que lo dilate y regresa para darle la indicación pero por ejemplo una amiga colombiana cuando el paciente iba a ingresar al consultorio ya el paciente entraba con la refracción dilatado evaluado en la primera etapa por optometría para que nosotros ya de frente demos la indicación de la receta de evaluación del fondo de ojos y tuviera algo adicional obviamente teniendo en cuenta que estos pacientes no venían por otra cosa sino más que por refracción igual se le hacía la evaluación completa pero ya no ingresa al consultorio en dos oportunidades o sea uno también tiene que pensar que tiene que variar sus flujos de tal manera de que no se crucen con los pacientes que están entrando y tenga un solo direccionamiento que a veces no es posible pero creo que se puede ir afinando y tratar de disminuir el tiempo en que el paciente está presente con nosotros en el consultorio yo pienso que la medicina no va a cambiar y no debe cambiar la refracción es una indicación no el inicio de las cosas los exámenes auxiliares no son primero son lo que uno al final debe indicar entonces yo creo que cada uno ha escogido su manera de trabajar se puede ir bien regular etcétera pero lo importante es que en la verdadera medicina cualquiera que sea su rama hay pautas y esas pautas hay que seguirlas si queremos tener una idea de las cosas no solamente esperarlo sino saber cómo lo vamos a orientar doctor Rino si me permite con la pregunta acerca del tiempo yo creo que definitivamente todos sabemos que Oftalmo Salud tiene una logística muy grande y le permite manejar estos tiempos y no es discutible ni explicable pero en la realidad creo que todos los que estamos fuera de poder tener una logística tan grande creo que una respuesta podría ser estimar un tiempo de 30 minutos que es lo que permite una consulta y la preparación entre paciente y paciente como para comentar acerca del tiempo que se podría estimar como un estándar de consulta y consulta en épocas del COVID que no sea Oftalmo Salud Oftalmo Salud tiene una logística bastante diferente claro claro Magaly quiere hablar Magaly adelante por favor si le habilitan el micrófono y está estabilidad Magaly o levanto la mano para saludar bueno ahora sí ahora sí entonces los quería felicitar muy interesante todos los tips y lo que quería aportar es sobre he anotado en el chat algunas recomendaciones sobre si sale el personal positivo si es que sale IgM positivo indicaría que es una infección reciente y tiene que irse a su casa a aislarse durante 14 días si sale IgM e IgG positivo o solo IgG positivo hay que decirle al personal que se vaya a su casa por 7 días a aislarse esas son las últimas recomendaciones del CDC que no es mi mérito pero mi esposo que es infectólogo le ha dado ha diseñado las recomendaciones para el Almenara y eso es lo que de ahí sacó esta información y la otra cosa es si sale alguna pregunta sobre la prueba molecular hay que tener en cuenta que sobre todo hay que hacerla lo ideal antes de una cirugía pero no elimina la posibilidad de que el paciente esté infectado o infectando porque la prueba molecular la positividad de la prueba molecular no es muy alta cuando cuando el paciente es asintomático y si es más positiva la prueba molecular cuando está en el tercer o cuarto día de enfermedad recién o sea que el paciente infecta desde dos días antes de iniciada los síntomas o sea puede ser asintomático y ya estar infectando entonces hay que tener en cuenta eso Sí interesante Sí muy cierto la doctora Jessica Quintanilla nos nos recomienda de repente que la anamnesis no se realice por teléfono antes de solicitarla digamos cuando solicita la consulta para que tengamos una idea de qué se trata el problema y disminuir la exposición y la doctora Mónica Ramilla dice para evitar que el paciente hable mucho del consultorio sería bueno que se haga las preguntas con un papel de la anamnesis antes de que ingrese a la sala de espera Otro tema muy importante y sí me parece bastante relevante es el doctor Jorge Núñez dice cómo manejan el tema del aire acondicionado Doctor Mesías tiene aire acondicionado Sí lo tengo pero está apagado porque se ha hablado que el aire acondicionado el normal que trabajamos no debe estar funcionando tendría que tener este sistema especial de filtro para poder trabajar lo que nosotros o lo que yo trabajo tanto en el hospital como en la consulta es ventilación puertas abiertas ventanas abiertas en algún momento lo que a veces no quieren que se ponga es ventilador pero cuando los consultorios están totalmente hay solamente puerta de entrada y las ventanas están cerradas yo pongo ventilador lejos de mi área de trabajo pero el aire viene de mi espalda hacia el paciente todo el tiempo es de mi espalda hacia el paciente si en el consultorio o en el hospital lo necesito también es de de mi lado hacia la ventana nunca está de paciente hacia mí sino que hago que eso circule así pero yo intento que haya ventilación todo el tiempo como te digo no tengo el aire acondicionado es el normal no se le ha puesto ningún filtro por lo tanto está contraindicado usarlo así porque es un el aire acondicionado te te recircula un poco el aire también entonces hay que ver cuánto se puede quedar ahí estable las las partículas una de las cosas sí también que he visto que para poner alcohol todo es todo como en spray no sé cuánto pueda participar porque no se puede dejar el alcohol puesto hay que pasar algo para distribuirlo etcétera por eso que yo hago la cosa más a la criolla y uso mi detergente te dirán pero detergente cómo va a ser pues el detergente se me cayó en gotas al comienzo cuando no no regulaba la cantidad de humedad que llevaba en el trapo desde el lavatorio hasta mi lámpara le he hecho unas tremendas marcas igualito como hace la lejía en la ropa le he hecho marcas al piso ese detergente o sea que no es tan no es tan suave y los que han han lavado vajilla o han lavado la ropa sin guantes los que han hecho algo en su casa se van a dar cuenta cuánto se malogra las manos con esos detergentes ¿no? entonces no son tan suaves el amonio cuaternario que habló Juan Carlos lo nos da en el hospital este si también se usa también tengo que ver cómo se usa porque a veces se elimina mucho se pierde mucho entonces hay que ver con qué se limpia ahí usamos gasa humedecemos la gasa pero también es una pérdida de plata la cantidad de gasa que se tenga que usar entonces hay que estar viendo hay que ir regulando todos nuestros gastos para saber hasta dónde vamos a poder enfrentar los que no tenemos clínicas grandes que es la mayoría este pero también es fuerte ¿no? y lo que sí tiene que tener un lavatorio alguna vez lo fastidia a Dino decirle que buenos amigos tienes en otras las autoridades porque a nosotros nos agarraron de pescuezo si no teníamos lavatorio en el consultorio entonces algo hay que insistir en que debe haber dónde lavar si quieren hacer que todo esté limpio si no es bien difícil que se pueda tener limpio las cosas ok muchas gracias Lucho lo que sí la vez pasada leí un reporte sobre digamos el uso de aire acondicionado hay dos tipos de aire acondicionado el aire acondicionado que recircula el aire interno es decir el mismo aire entra y sale entra y sale esos son altamente contaminantes y decían que uno de los aires acondicionados que sí podría ser utilizados son esos tipos ventana los aires acondicionados tipos ventana que tienen un intercambio o sea entra el aire de la calle y sale el aire de la oficina o sea no está reciculando el mismo aire es algo más complejo lo que se pide se pide el aire acondicionado con filtros de EPA es todo un sistema de muy complejo y costoso sí como comenté hace poco los ahora ya la o sea para las digamos instituciones nuevas hace desde antes que empiece la pandemia ya se exige por lo menos las salas de operaciones deban de tener filtro EPA para poder darles las licencias y sí es tremendamente caro pero en teoría ese es el que uno podría encender nosotros igual la parte de la de la consulta tenemos los aires acondicionados normales y no no los podemos encender sin embargo en esas operaciones sí tenemos filtro EPA pero en realidad ahora ya está haciendo frío así que no no hay mucho problema muy bien lo que mencionas es muy muy importante por ejemplo nosotros tenemos filtro EPA con presión positiva y eso nos ha ayudado a que este bueno es solamente en los quirófanos pero nos ayuda a mantener la misma temperatura ya ves que los equipos necesitan luego cierta temperatura para poder este trabajar o que no se descalibren que eso es bastante importante entonces eso gracias a Dios es una inversión que se hizo tiempo atrás para los quirófanos nuevos pero bueno estamos viendo los resultados ¿no? A mí me le exigieron darme la licencia si no no lo hacía tampoco así es bueno acá el doctor Casaverde este pregunta la doctora Rivas si ¿qué criterios existirían para que una IPRES sea cerrada si hay un determinado número de trabajadores infectados? muy buena pregunta en el MINSA lo que hemos visto es que bueno simplemente no ha cerrado vemos que hay una pequeña brote y lo que hacen es fumigar dejan de trabajar ese día en esa área y al día siguiente ya están laburando y el personal que es detectado pasa a cuarentena de igual manera en otras instituciones pero la idea es inmediatamente fumigar ¿cuándo establecemos si es que la institución va a cerrar y por cuánto tiempo? esto depende mucho del flujo que tengamos y si el personal que queda siendo negativo va a poder realizar las funciones y mantener una atención adecuada con los pacientes ok una pregunta así para todos los participantes para digamos los que quieran contribuir ¿qué piensan de la temperatura? de la toma de la temperatura yo me gustaría hablar de eso este nosotros híjole yo he tenido ahí un montón de problemas por ejemplo con las enfermeras con las chicas que toman la temperatura porque yo les digo por favor tómenla en la frente dice doctor pero es que el paciente no quiere siempre muestra muestra la muñeca y es algo que me da mucha tristeza porque es un siento que perdimos la batalla por una cosa tan tonta es una tontería eso de que la gente crea que causa daño pero se han visto los estudios que hay cambios o sea realmente hay cambio entre de grados en la temperatura entre la frente y la muñeca o sea es importante hacer conciencia con pacientes y decirles oye es por tu seguridad y por la de nosotros ok bien este nos preguntan el INA pregunta y le pregunta al doctor Juan Carlos Corvera si le podría proporcionar las medidas de la mica grande que mandó a hacer si de 35 por 40 35 centímetros por 40 centímetros bueno solamente a la mica Dino nosotros tenemos una en la clínica donde le han hecho dos agujeros redondos entonces se saca los oculares ingresa la mica y le ponen los oculares y es mucho más estable es una variante la que la que ha mandado a hacer este Carlos Sánchez yo le dije pero va a ser un poco inestable justo lo que están hablando entonces tiene un este una una correita de esas que sirven para ajustar el material de plástico y se le ha se le ha fijado al brazo superior de la lámpara entonces con eso le da la estabilidad es grande y está estable porque está amarrada llamemos así a la lámpara pero es grande para poner para poner el acrílico este si trabajan en los oculares se les va a mal lograr los oculares y si se han hecho así medios este en corazón abierto también están mal hechos lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta la cabeza de los oculares está unido por un tornillo al resto de la lámpara ese tornillo se mueve y le va a quedar una circunferencia no le va a quedar algo ovalado sino una circunferencia que tiene más o menos un promedio de 8 o 9 centímetros este entonces se hace una circunferencia de eso se saca ese tornillo se pone eso y se vuelve a poner el cabezal con eso va va más estable que ponerlo como se han hecho hacerle hueco para que pase a través de los oculares se puede sacar el cabezal de todas las lámparas únicamente moviendo un tornillo bueno buena idea yo quisiera una pregunta a todo el panel y me gustaría saber cómo le están haciendo ustedes si les hacen pruebas a los pacientes pruebas rápidas o les hacen PCR a los pacientes que van a operar normales muy buena pregunta bueno nosotros en el INO solamente pedimos pruebas rápidas para cirugías en particular también estamos pidiendo únicamente pruebas rápidas entonces no hay no pedimos otra cosa con la rápida tenemos la primera idea de en qué se está igual nosotros en la clínica también estamos pidiendo básicamente pruebas rápidas para dar el pase a un paciente para cirugía cualquier tipo de cirugía sí cualquier tipo de cirugía por lo menos en la clínica eso es lo que se ha quedado aquí el doctor Javier Villalobos preguntaba justamente en base a eso decía si se podía operar un paciente que tuviera IgM positivos y un PCR negativo un poco que tenemos una idea nosotros sabemos que ya sabemos que estas pruebas no son infalibles pero la PCR suele ser más positiva durante la primera semana entre un 70 y un 80% pero luego a partir de la segunda semana la capacidad de detección del virus por el remedio de la PCR va disminuyendo a un 40 o un 50% a partir de la segunda semana y recién a partir de la segunda semana se comienza a elevar el IgG y al final de la el IgM perdón y al final de la segunda semana se eleva el IgG doctor Zocco la quiere hablar este quería preguntar dos cosas muy específicas hay alguna estadística de cuántos oftalmólogos o sea a través de la asociación de la oftalmología han contraído el que no trabajen en hospital de repente en prácticas privadas hayan contraído el COVID la segunda es una cuestión de tipo personal desde que me puse yo tengo problema respiratorio también soy mayor de edad entonces no tolero ninguna N95 me ahogan entonces yo tengo que ir a atender y si el educio de repente me pueden recomendar algo yo me coloco dos este cirúrgicas una montada sobre otra con mascarilla y todo pero de todas maneras me siento bien porque puedo respirar yo no sé si existe esa pregunta hecha este momento gracias hola Luchito buenas noches te habla Lucho Mesías ¿cómo estás Luchito? ¿cómo estás? qué gusto si nosotros también bueno con el doctor Minami que estamos yendo más frecuente al hospital y tenemos que usar más esas mascarillas no solamente sentimos el poco aire sino también la respuesta tipo alérgica que podamos tener a las 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 mascarillas entonces hemos hecho en primer lugar vemos que si sale mucho aire por arriba como todos ponerse un esparadrapo la parte superior y en las partes laterales y hacia abajo usamos un pedazo de gaza entonces la gaza levanta un poco la mascarilla y nos permite que entre un poquito más de aire a través de la gaza con eso nos nos aliviamos parecemos un poco extraterrestres pero con barbas blancas a los costados pero con eso nos estamos ayudando porque es difícil estar mucho tiempo con esas mascarillas por momentos falta el aire uno comienza a ponerse más acelerado de lo normal hemos encontrado eso de ponernos pedazos de gaza a los costados de la máscara hacia abajo lateral hacia abajo y con eso hemos podido tener más tiempo y más tranquilidad para respirar porque en total así no se puede yo no puedo hay que tener mucho cuidado porque no está siendo totalmente sellada la mascarilla debe estar totalmente sellada para eliminar cualquier riesgo sobre todo si estamos considerados personales medianos riesgos para eso por eso es el pedazo de gaza no es una gacita nomás o la elevamos sino que la gaza es la que nos separa la cara de la máscara pero hay un buen trozo de gaza ahí entre comillas que podría filtrar algo o de repente cuando usaba mucho las mascarillas de tela mi narizota no aguantaba no aguantaba la mascarilla de tela entonces yo mojaba la mascarilla de tela la mojaba y con eso con esa con la mascarilla húmeda podía trabajar más tranquilo entonces de repente voy a tener que humedecer también la gaza y con cosas húmedas es difícil que atraviesen muchas cosas en ese sentido en ese sentido en ese sentido Carlos Bobio pregunta si los respiradores ¿cuántos días pueden ser usados los respiradores en la consulta? ¿cierto es el que se tranquiliza de culpa como dijiste? Los respiradores se supone que uno puede usarlos hasta 8 horas continuas o puede guardar o puede usarlos si no ha sido usado 8 horas continuas hasta 5 5 veces digamos lo usan una mañana lo guardan en una bolsa una bolsa de papel eso se guarda se rotula y puede usarse 5 veces más pero si uno lo usa 8 horas continuas se supone que teóricamente ya debería descartarse de ser respirador nosotros nosotros en nuestro caso usamos los respiradores por 2 o 3 días a lo sumo y después los cambiamos independiente del tiempo que lo usan independientemente del tiempo generalmente son alrededor de 8 horas como máximo y usualmente 4 horas y corridos hasta el mismo 1, 2, 3 días el mismo el mismo sí porque lo que se sugiere por ejemplo es que tengas 4 mascarillas numeradas una con cada día y se vuelve a intercambiar eso es lo que hacemos nosotros una bolsa de papel usamos un día lo colocamos ahí usamos una nueva el otro día lo colocamos ahí y después al cuarto día rotamos así es eso es más seguro a ver Flores pregunta están poniendo están poniendo que mojado yo no mojo la mascarilla la actual no hablaba que la mascarilla antes porque era mucha mucho polvillo el del tela pero la mascarilla no se moja no se moja no lo que intentamos es ver una manera que entre un poquito de aire por los costados para poder respirar poniendo gas pero no mojamos la mascarilla para nada quisiera hacer una precisión de una pregunta anterior cuando preguntaron si si hacíamos pruebas rápidas o a los pacientes quirúrgicos es lo que nos queda es un poco como que lo que nos queda por lo que nos queda por hacer pero recordemos que no está exento del periodo ventana como nos hablaba la doctora Maldi Buendía solamente quería hacer esa aclaración después hay otra pregunta si alguien está usando lámparas de desinfección dual de ultravioleta como son para las superficies escuchado ¿alguien tiene experiencia? no no si si he escuchado que hay hay unos aparatos pero no sí he visto que están importándolos y hay unas lámparas de varios tipos ¿no? y que se adaptan según el tamaño según el área para hay unas de techo hay unas de pie hay unas portátiles que se pueden pasar encima de los equipos también y hay las cajitas esterilizadoras de UV donde uno puede poner los celulares o las lupas incluso en la clínica a varios colegas hemos comprado cada uno tiene dos o tres de esas cajitas y a veces las llevamos a la clínica y lavamos desinfectamos bien los tonómetros y por último los metemos la junta del tonómetro la metemos ahí para pasarle a rayos UV eso es lo que más o menos hemos estado viendo que hay en el mercado pero particularmente no estoy usando las lámparas de ambiente para superficie pero sí me parecería algo interesante ¿no? porque si podemos poner eso en los consultorios si tiene una buena eficacia sería ideal el tema es que también algunos de los equipos no o algunas de las superficies no toleran el UV habría que estudiar bien qué tipo de superficies no se van a alterar con el uso de UV y el ozono también hay con ozono exacto hay unas que vienen combinadas incluso así es yo también estoy leyendo un poco de eso pero la verdad que hoy en día también hay que tener cuidado con tanta oferta que hay de todo que hay que primero corroborar que sea real lo que se oferta ¿no? sí lo vi lo vi ahí de lejos no podría opinar porque no tengo experiencia no lo compramos no lo se quedó en el visto la doctora Magali hace pues ya hizo la precisión de que si la inmunoglobulina M es positiva podría estar con una infección reciente y contagiar en ese sentido quiero manifestarle la experiencia que hay en el laboratorio de la clínica angloamericana cuando se hace digamos una comparación entre la IgM obtenida por la guerra rápida por la IgM obtenida por la Iglesia por la Iglesia se ha considerado se ha determinado que hay un 43% de falsos positivos de IgM con las pruebas serológicas ese es el dato que tiene la clínica ¿no? entonces mucho cuidado también cuando sale el IgM positivo en las pruebas serológicas cuando se comparan versus las pruebas digamos de Elisa ¿cuánto creen el doctor Flores pregunta ¿cuánto creen que se está incrementando el costo de una consulta? ¿quién nos puede responder? de repente nos puede responder a ver este Gustavo ¿tú crees que más o menos en cuánto en qué porcentaje puede haberse incrementado tu consulta? el gasto de la consulta de repente nos puede decir este en audio mira esta es una pregunta bastante interesante te voy a explicar por qué porque cuando nosotros acá en el instituto nosotros tenemos un volumen muy alto de pacientes que lo cubre el seguro ¿cierto? entonces el seguro ya está empezando o más bien ya cubre pruebas rápidas hay seguros como por ejemplo pacífico que también incluye el PCR y estamos nosotros viendo esa parte por ejemplo son todos esos gastos extras que uno tiene que hacer para la bioseguridad del paciente entonces si incrementa un gasto al final de cuentas que si es considerable porque es uno otro paciente otro paciente y al final si tú lo vas absorbiendo no 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 es tan no es tan bueno entonces este nosotros estamos viendo la la opción estamos precisamente en pláticas con el con el con el seguro de que pueda cubrir esos esos gastos este tanto en quirófano como para la consulta diaria muy bien otras preguntas ¿cómo están haciendo la refracción? ¿cómo están digamos haciendo la refracción en forma segura? ¿qué medidas están tomando para hacer la refracción? obviamente la mayoría usamos forópteros y en algunos casos este digamos este las monturas de prueba ¿qué están haciendo? ¿alguna medida extra aparte de limpiar entre consulta y consulta digamos el foróptero ponen alguna placa o algo por el estilo? no yo yo uso yo uso montura con mis lunas solamente ya dejo prendido cierto nivel de la cartilla SNELEN ni siquiera me doy tiempo para subir bajar no lo hago solamente dejo las más cercanas al 2030 2025 y ponerle al paciente y ve o no ve si ni bien dijo si se acabó paso a la otra y de ahí sacar y llevarlo todo al lavatorio previo a saber cuánto he hecho siempre paso por el autorrefracto que es otro también que ya paso por el autorrefracto tengo que limpiar el banco del autorrefracto y tengo que limpiar el autorrefracto pero después no únicamente evitar que hable mucho no le pido que lea que ponga letra por letra no solamente ves lo más claro si y se acabó nada más el problema es que hable el paciente no solamente que estemos cerca sino que el paciente hable y mande todo lo demás yo hago solamente con montura pero lavo hasta la montura todo eso va al lavatorio bueno este don francisco sirineo nos hace una precisión nos hace una colaboración él dice que habría que colocar extractores en los consultorios para tener una presión negativa ya hablamos sobre las lámparas de ozono si pero un extractor es bueno pero tienes que tener entrada de aire si no también no sirve de nada si no tienes entrada de aire el extractor no te sirve mucho tampoco bueno algunas recomendaciones que ya se han repetido alguna otra pregunta Juan Carlos que hayas visto que te ha llamado la atención no no yo creo que hemos absorbido bastante si bueno si la verdad la verdad es que ha sido ya el tiempo son más allá pasados las diez y media de la noche y la verdad es que hay casi 152 participantes que han seguido esta charla hasta el final han sobrepasado los 200 participantes y bueno queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes a los ponentes por sus brillantes exposiciones a los asistentes por sus inquietudes por sus preguntas y por sus aportes muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana muchas gracias por la asistencia Juan Carlos gracias 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 muchas gracias a todos un fuerte abrazo gracias lucho gracias Juan Carlos nos vemos chau gracias cuídense no cuesta nada cuídense tienes tiempo de descuidarnos chau 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 gracias muchas gracias nos vemos en la charla la otra semana ya chau